¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 5 versículos del 17 al 30. Hoy Jesús pronuncia un admirable discurso con verdadera majestad divina en el que muestra que realmente Él es el Hijo de Dios y el Mesías. En la primera parte del discurso Jesús reivindica su naturaleza divina y los derechos que ella le confiere y en la segunda señala los testimonios que se han dado a su favor pero que sus adversarios rechazan. Él vino al mundo para que los hombres tuvieran vida, luz y no se dejaran abatir ni vencer por las tinieblas. Él tiene el poder de comunicar al alma muerta por el pecado, la vida de la gracia. La resurrección corporal que Jesús realizó en varias ocasiones, por ejemplo con el Hijo de la viuda, con Lázaro, era un signo de la otra vida, la verdadera. Y esta nueva vida nos la da por medio del bautismo y por la penitencia y la reconciliación. Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, tanto a los del cuerpo como a los del alma. A estos últimos, que son los que están muertos por el pecado, el Señor les ofrece la oportunidad de renacer a la vida mediante una buena confesión. Cuando un alma está en pecado grave, Dios no puede habitar en esa alma, como nos lo enseña la moral, pero sigue buscándola, persiguiéndola, llamándola, esperándola. Y en el momento en que el alma reconoce su pecado y recibe la absolución sacramental, Dios vuelve a entrar de lleno en su vida, vive en ella y ella en Dios. Por eso es tan importante vivir siempre en estado de gracia de Dios y conservarla. Y también por eso los santos preferían morir mil muertes antes que cometer un solo pecado mortal. Pero Dios, hermanos, respeta mucho nuestra libertad y nunca nos va a forzar o obligar. Por eso, si yo no quiero acogerlo, Él me respeta, pero no me obliga. Esta es la razón por la que Jesús se lamenta de la dureza de nuestro corazón. Él, que es la luz, quiere iluminar nuestras tinieblas. Quien lo rechaza se queda sin luz y ya no sabe por dónde caminar. Queda desorientado en lo más íntimo de su ser. Y esto no sucedió solo en los tiempos de Cristo por parte de los judíos, sino que ha sucedido desde siempre hasta nuestros tiempos. El hombre quiere vivir al margen de Dios y muchos han llegado a considerar este mundo como un fin en sí mismo, sin ninguna referencia a Dios. Este paganismo de nuestro tiempo se caracteriza sobre todo por la búsqueda de bienestar material a cualquier precio y por un rechazo pavoroso al sufrimiento. Desde esta perspectiva, constatamos que palabras como Dios, pecado, cruz, mortificación, vida eterna, brillan por su ausencia en muchos cristianos y aún en aquellos que deberían ser guías de las almas. Con lo cual, lo único que hemos conseguido ha sido ladear cada vez más de nuestra vida personal, laboral, familiar y social a Dios. Él ha pasado a un segundo plano. Pero no hay que desanimarse. Todavía quedan almas para quienes Dios es su centro, o por lo menos buscan que así sea. Almas que siguen iluminando en este mundo de tinieblas y llevando esperanza donde ya no la hay. Y nosotros estamos llamados a ser de ese número de almas, cristianos que convenzan, que irradien, que den sentido a tantos que lo han perdido. La misión que el Señor nos ha encomendado es la de infundir un sentido cristiano a nuestro alrededor. Y sepamos que en esta difícil tarea no estamos solos. Restablecer el orden querido por Dios y llevar a su plenitud el mundo entero es obra principalmente del Espíritu Santo. Si nosotros somos dóciles a su acción y nos dejamos conducir por él, podemos hacer verdaderas maravillas, porque con Dios todo es posible. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!